El acta de la sesión 66 ordinaria se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 67 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. Entonces, señor secretario, ahora lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Célis, don Andrés, Rey y Romero y de las diputadas señoras Luz y Muñoz, que modifica la ley 21.230 que concede un ingreso familiar de emergencia para permitir la postulación por medios electrónicos a los beneficios que ella otorga. En segundo lugar, oficio del jefe de gabinete del ministro secretario general de la presidencia, mediante el cual excusa la inasistencia del asesor presidencial para la coordinación de políticas en el marco de la crisis sanitaria y social, don Rodrigo Villa, por razones de agenda. En tercer lugar, una comunicación de la coordinadora legislativa del ministro de Desarrollo Social, mediante la cual también excusa la inasistencia del ministro Sichel a esta sesión por compromisos contraídos con anterioridad. Y en último término, una comunicación del Senadis, mediante la cual hace llegar las excusas por la inasistencia de su directora nacional, señora Jimena Rivas, por motivo de fuerza mayor, y agrega que hace saber en todo caso su disponibilidad para participar en una próxima sesión si la comisión así lo acuerda. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la última? La del Senadis, la excusa del Senadis. Muy bien. Entonces, ¿no habíamos también, íbamos a citar a la fiscal de la...? Micrófono, por favor. ¿No íbamos a citar también a la fiscal del Banco Estado por un oficio que le habíamos mandado por no abrir una...? Se le mandó un oficio, presidente. Ah, fue un oficio. Sí, sí, un oficio. Ya. Tiene la palabra el diputado, entonces, sobre la tabla. ¿Hay alguien sobre la cuenta que quiere hablar? No, entonces, como varios... Había levantado la mano, me parece, el diputado Zabaj, y de ahí el diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Zabaj. No. Solamente la invitación a don Rodrigo Villa, que no va a poder asistir hoy día, supongo que envió algún reemplazante, o va a venir la próxima sesión para que se aclare ese punto no diputado no es reemplazante de ahí entonces podemos proponer repetir la invitación si le parece que sea antes que se entreguen las 2 millones y media canasta ¿se acuerdan entonces de repetir la invitación al subsecretario o el encargado delegado presidencial ¿les parece? para el próximo mércoles diputado Undurraga gracias presidente por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión expresarle mi gratitud y la gratitud de la gente que se ha acercado y que ha podido conversar con ustedes en las sesiones anteriores por el proyecto de Sordo Ceguera y solicitarle a usted y a los miembros de esta honorable comisión que cuando sigamos con la discusión de este proyecto si pueden invitar a don Eugenio Romero Rey que es coordinador de la unidad técnica de Sordo Ceguera de la Fundación 11 Fundación con sede en Madrid con más de 30 años de experiencia en la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito de la de la ceguera hago notar eso sí a la secretaría que por las diferencias de horas que son 6 horas sería importante que lo puede cuando usted estima inconveniente tratarlo en primer lugar de la tabla nosotros ya nos contactamos con él él estaría dispuesto ya sea el 10 o el 17 de junio si ustedes lo estiman y lo coordinamos internamente con mi gente para para poder hacer los contactos y él desde luego estaría dispuesto digamos a a contactarse con nosotros para exponer porque España es una sociedad que tiene desde el 2007 una legislación especial en relación a la sordo ceguera por lo que es sumamente valioso para conocer el antes y el después de esta ley y los desafíos que aún existen en ese país en relación a esa materia así que hago notar además que la fundación la fundación 11 es una fundación muy relevante importante que a través de los recursos de la beneficencia de los juegos de azar hace una labor muy importante en el mundo de la ceguera gracias presidente ok lo tenemos anotado entonces para sacar el acuerdo de ahí a mí me gustaría que repitiéramos entonces la invitación a parte del del señor Rodrigo Villa para el punto 2 al ministro de desarrollo social por ese tema que está pendiente junto a la subsecretaria de la niña para recordarles que ya está acordado invitar aunque no se le ha despachado la invitación al ministro de educación para la sesión del 10 para ver dos temas lo que solicitó don Esteban Velázquez su oportunidad tema del confinamiento si hay medidas digamos a favor de los adultos mayores y su opinión sobre el proyecto de ley de manera que habría que acotar un poco la tabla de la próxima sesión para que nos alcance el tiempo ya tenemos invitado o sea reiterado la invitación al delegado presidencial Villa entonces claro podríamos entonces dejar a los tres y acordamos citar para el 17 al don Eugenio Romero Rey para el 17 claro les parece entonces que para la próxima semana repitamos las invitaciones que teníamos más las de el ministro de educación que le habíamos aplazado ¿lo recuerdan? y para la semana subsiguiente el invitado que nos vino a proponer el diputado Undurraga a don Eugenio Romero Rey de España ¿les parece? Presidente entonces para el 10 también al ministro Sichel nuevamente y al Senadi el Senadi y la bueno y al ministro también que lo acompañe la subsecretaria de la Niñez porque está relacionado con eso claro tendríamos cuatro temas entonces cuatro invitados claro pero son tres temas sí dos por el proyecto de ley el ministro Sichel por el tema de los migrantes y al delegado presidencial ya para el 17 para el 17 ¿acuerdo entonces diputado diputada? sí ya no se preocupe diputado bienvenido usted sabe yo lo sé gracias tenemos una exposición ahora por el proyecto por si acaso sí del presidente de la asociación de sordos de Chile y gestor de la red Chile Gustavo Vergara algo hay palabras pedidas doña Catalina del Real y Claudia Mix ya entonces tiene la palabra Catalina del Real la diputada Catalina del Real y de ahí la diputada Claudia Mix muy cortito presidente lo que pasa que cuando cuando hablan cerca del micrófono se les escucha bien vía telemático pero cuando ya dirigen la la cabeza hacia el lado o el secretario está más atrás del micrófono no se escucha nada para que por favor puedan tener esa consideración gracias ok diputada Claudia Mix gracias presidente yo me perdí un poco porque quería saber si finalmente los invitados que estaban en la tabla habían confirmado nada más ya los dos primeros que teníamos el señor Rodrigo Villa el ministro de desarrollo social se excusaron por lo tanto repetimos la invitación y quedó y está confirmada la el presidente de la asociación de sordos de Chile y gestor de la red Chile que que nos propuso usted parece que fue ellos están confirmados ya entonces no sé si hay algún otro punto sobre sí diputado Cosme Mellado gracias presidente presidente junto con saludar al resto de integrantes de la comisión yo quiero sumarme también a lo que planteó el diputado Jorge Zavás con respecto no solo a la invitación de don Rodrigo Villa hoy día como encargado nacional de este tema sino que también la importancia que si él no puede asistir que alguien venga y nos informe que es lo que está ocurriendo con los criterios de la entrega de estas cajas de alimentos porque hay muchos problemas en terreno el territorio hoy día nos está reclamando porque creo que hay mucha gente que está siendo vulnerable no está recibiendo estos beneficios y algunos que no siendo los sí lo están recibiendo creo que es importante conocer qué criterios se están utilizando y agregaría otro invitado presidente usted lo tiene bien en la comisión creo que es importante saber también qué pasó con esos 100 millones de dólares que destinó el gobierno a los municipios también qué es lo que está ocurriendo también la distribución de estas platas y también se habló a través de la Contraloría de que eran de libre disposición todo relacionado con el COVID-19 por lo tanto creo que también es necesario saber si se están entregando estos recursos y en qué plazo los tienen que entregar y también cómo se van a fiscalizar estos recursos en los municipios presidente gracias ok palabra el diputado Naranjo no presidente reiterar que creo que es muy importante que se nos venga a explicar a la comisión esta situación de las canastas de alimentos porque verdaderamente se ha generado alta expectativa a partir de las primeras declaraciones que hizo el presidente de la república en el sentido que estas cajas iban a ser hasta para la clase media también entonces hoy día hay una tremenda disputa en los territorios de la gente por saber quiénes van a recibir estas cajas porque nadie tiene claro hasta quién van a orientar de hecho digamos de la siguiente manera presidente la gente vulnerable que está del 60% hacia abajo son casi 6 millones de familias y las cajas son 2 millones y medio es decir de hecho de cada 3 familias una prácticamente va a recibir la caja entonces hay un trastorno bastante fuerte por lo menos lo que yo percibo en mi región y creo que sería bueno que las autoridades de gobierno nos pudieran explicar cuál va a ser el criterio porque claramente hoy día los municipios están absolutamente sobrepasados y creo que en el fondo va a recaer en los propios alcaldes independiente cuál sea su tendencia esta responsabilidad y van a ser ellos los que van a quedar mal ante su comunidad porque no le van a poder entregar a toda la gente que se dijo en un comienzo que se iba a entregar entonces creo que es importante que quien es la autoridad competente en la materia nos venga una explicación a la comisión ok bueno está el señor el delegado presidencial y además va a estar también si es que confirma el ministro de desarrollo social que creo que también maneja el tema yo lo he escuchado dando declaraciones lo que sí no sé el diputado Cosme a quien quiere proponer para hablar sobre el tema ya al señor Alvarado no creo que la próxima semana tengamos suficiente le parece que para la siguiente ya lo importante presidente es que nos respondan a tiempo y también no nos encontremos con la sorpresa lo que ocurrió con el señor Udilla que ahora recién nos enteramos que ni siquiera han mandado un representante entonces creo que es muy importante en estos tiempos en que hay que responderle a la ciudadanía hay gente que está inquieta que nos pregunta a nosotros también qué es lo que está ocurriendo con la forma en que se seleccionaron las familias para la entrega de estos alimentos que por lo demás nosotros creemos que habría sido mejor lejos haber entregado recursos a las familias como cuando discutimos el tema de ingresos familiares de emergencia de mejor forma con más recursos y no haberle entregado esta dramática situación en este caso a la gente para este show para Fernaleo que al final no sé si va a cumplir el objetivo creo que es importante también destacar de que las familias hoy día están desesperadas y angustiadas y nosotros necesitamos también respuestas para poder entregar a la gente la gente nos pregunta queremos saber de primera fuente entonces qué es lo que está ocurriendo con esta entrega de alimentos presidente y también los fondos y los fondos relacionados con las que se han entregado a los municipios por lo tanto hoy el tema de la subterre es fundamental ellos tienen la información ellos nos pueden entregar los antecedentes ya ¿de acuerdo entonces la subterre para el vice? sí tengo aquí en pantalla ya cerrando a doña Jasmín Aguilar que es de la organización que está invitada a exponer sobre el proyecto de ley ok tiene la palabra primero sí tiene la palabra primero la diputada Claudia Mix y de ahí la diputada Pérez no era sobre lo mismo lo que pasa es que antes cuando pregunté me cortaron me alcancé a pedir justamente que pensaba que era muy importante de que eso no quedara en el tintero como un invitado que no apareció nada más sino que además hoy día estamos en un escenario muy complejo y requerimos de la presencia de los representantes del gobierno para que expliquen efectivamente cuál ha sido el criterio en la entrega de las cajas de mercadería lo hemos visto lamentablemente cómo se ha hecho de esto un show mediático de cada una de las cajas de repente uno ve tres personas tomando una caja cuando sabemos que no es necesario entonces que no lo podemos chutear mucho hoy día está de verdad generando mucha expectativa todos también hemos escuchado cuando el ministro Sitchel ha aclarado la cobertura que va a tener la entrega de esa caja y por tanto va a quedar mucha mucha gente afuera y concuerdo con el diputado mediado que la defensa que hicimos férrea del proyecto de la renta básica digamos como propuesta a la oposición era precisamente evitar este problema haberle entregado los recursos a la familia hubiese sido mucho más razonable se hubieran evitado el gasto de todo lo que tenía que ver con la entrega la distribución el valor de las cajas aumenta cuando hay un costo de distribución entonces obviamente esto hubiese sido mucho mejor y por supuesto que queremos tener de invitados a quienes nos puedan responder todas esas preguntas eso nada más diputado para que le podamos presidente poner fecha e insistir en la presencia de los representantes del ejecutivo en este tema ya está de acuerdo diputada y por eso es que como me habían tomado la intervención y para la siguiente el subdere diputada yoana pérez gracias presidente saludar a todos los miembros de la comisión diputados diputados y el equipo de la secretaría mire la verdad es que este es un tema yo soy la presidenta de la comisión de gobierno y hemos invitado en tres oportunidades al ministerio del interior a que nos señalen justamente los mismos aspectos que ustedes están pidiendo acá y por cierto yo valido en esta instancia social lamentablemente no tenemos información tampoco como comisión de gobierno el diputado leonidas romero y es de mi región y sabe que aquí solo se han entregado en esta región del bio bio en las canastas del gobierno regional y aquí no hay información clara de cuántas han sido por ejemplo de el anuncio del presidente en las dos millones y medio de canastas no ha llegado nada de eso a esta región y hay mucha incertidumbre muchas dudas de parte de los alcaldes alcaldesas así que por cierto yo ratifico esto pero temo que si nosotros no hemos tenido una respuesta y un oficio de respuesta en tres semanas se esté utilizando la misma lógica de no transparentar estos temas tan sensibles que son con recursos públicos y la forma como se está entregando con falta de ética con falta de respeto hacia la persona también dando publicidad ya sea por las redes y por cierto también en condiciones sanitarias bastante cuestionables toda vez que no se hace con distanciamiento social entonces desde ese aspecto también lo reparo y por cierto ratifico los acuerdos y espero que el ejecutivo concurra la brevedad a esta comisión y o la de gobierno a entregar dicha información he dicho presidente gracias para clarificar algo la próxima semana está el delegado presidencial Rodrigo Villa si él no puede que envíe un representante o solo él que lo pidió el diputado Zavac no sé tiene está muteado diputado Zavac Zavac escucha ahí yo creo que debiera ser él personalmente por lo que por la importancia que tiene esta operación de entrega de canasta y además esto es telemáticamente no tiene para qué desplazarse y cruzar el cordón entre Santiago y Valparaíso muy bien ya entonces todo eso vamos a ratificar ahí pasamos entonces si no hay más palabras pedidas sobre ni varios ni cuenten pasamos al orden del día presidente tenemos doña Jazmín Aguilar que es la intérprete de lengua de lengua de señas que va a oficiar como tal respecto de don presidente de la organización de sordos don Gustavo Vergara me parece que es y del abogado de la asociación de sordos de chile ofrecamosle la palabra primero a ella que nos explique muy bien tiene la palabra entonces la señora Jazmín Jazmín Aguilar hola a todos a todas y a todos la verdad es que yo solamente soy la intérprete en este minuto de Gustavo entonces tiene que estar él presente para que yo pueda generar mi acción ¿me explico? yo vengo solamente como su intérprete muy bien no aparece y irá a venir ¿no? sí que ahora no tenemos forma como de de llamar es sordo ¿se le ha olvidado? ¿cómo? no, es solamente él solamente él está ¿no tiene forma de ubicarlo? le gusta la intérprete que está la intérprete la intérprete como de Carlos sí disculpe señora Jazmín o Jazmín eh usted tiene como ubicarlo a ver como preguntar si viene o no viene sí la verdad es que sí yo estoy hace una hora comunicándome con él la última bueno, lo último que me dijo que se iba a conectar ahora entonces debe estar en eso sí así que a ver sí ahora me están informando del equipo de la diputada Claudia Mix que se está se está conectando entonces se le manda el favor de contacto con el farmáter que se tiene don Gustavo Vergara ¿dustavo Vergara? sí nosotros le íbamos a tomar el informe sí, sí 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 y la diputada tú Claudia ¿tienes contacto con él? me gustó tratando de comunicarme con la jefa de gabineteca porque me dijeron que él se iba a conectar no que iba a ir entonces no sé cómo habían pensado la traducción para que él pudiera entender lo que le iban a preguntar porque él va no puede hablar él iba a explicar y Jazmín iba a traducir lo que él quería explicarles a ustedes entonces lo ideal es que entre ellos todos estén coordinados a ver me dicen que está conectado está conectado ¿está conectado? ya que ustedes deja lo que hable y que Jazmín después traduzca eso es lo que tendría que hacer sí sí pero todavía no se conecta eso es lo que estamos esperando a mí me insisten en que está conectado no se podrían no parece como conectando hay un funcionario de informática también no sé si nos puedes ayudar pero al menos en pantalla no parece como tratando de conectar Jazmín Jazmín tú puedes escribirle Jazmín tengo el micrófono y ahí sí ay que difícil de repente quería comentarles cosas y estaba silenciada Claudia yo hace rato que estoy hablando con Gustavo le escribí para que se comunicara ahora para que se conectara y me dijo que se estaba conectando a Rodrigo también le dijo lo mismo a mí también me dijeron lo mismo pero tú puedes volverle a escribir y decir recién le escribí de nuevo lo otro bueno esto es para que vean lo complejo que es para para la gente a la que queremos sacar este proyecto que pueda participar de esta instancia no es tan fácil lo otro Gustavo por si acaso bueno él es presidente de la asociación de personas sordas de Chile y él tiene la facultad tiene la capacidad de emitir en este caso vocabulario o sea a ustedes le pueden escuchar ya no es una persona que no hable solo no escucha pero él va a hablar entonces cuando ustedes le pregunten algo yo voy a hacer el canal de comunicación y le interpreto en su lengua ¿me explico? Sí perfecto está clarísimo solo esperemos que se pueda conectar ok bueno me dice que la gente informática lo está ayudando sí ¿te quieres responder? ¿tengamos cinco minutos? ¿te parece? sí me parece démosle ese espacio hay que tener en la disposición se sienta presionado y ya contamos con la presencia de don Gustavo Vergara que es presidente de la Asociación de Sordos de Chile y gestor de la red Chile bienvenido don Gustavo está ahí la intérprete de lengua sí 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 salió ahí está muy bien entonces don Gustavo tiene la palabra pregunta ¿a qué hora empieza? yo le digo que ahora ahora ¿dónde está? espérame un momento ahí está que lo estaba buscando ahora ya perfecto están escuchando ahí va a empezar hola buenas tardes me escuchan bien ustedes gracias gracias bueno en primer lugar me llamo Gustavo Vergara soy presidente de la Asociación de Sordos de Chile nuestra institución es la más antigua de Chile de Organización de Personas con Discapacidad también es la segunda más antigua a nivel sudamericano nosotros estamos afiliados a la Federación Mundial de Personas Sordas por lo tanto nosotros seguimos directrices de esta Federación Mundial que tienen más experiencia que están vinculados a la Organización de las Naciones Unidas el tema de las personas sordas ciegas durante mucho tiempo estas personas han estado en un limbo entre pertenecer a la comunidad de sordos o pertenecer a la comunidad de ciegos al final se determinó que las personas sordas ciegas pertenecen al mundo de las personas sordas ¿por qué? porque su comunicación es con lengua de señas ya ahora diferentes tipos de personas sordas ciegas depende cómo evoluciona esta persona le voy a dar un ejemplo la persona sorda podemos clasificar dos tipos la persona sorda probablemente tal que nace sorda no escucha desde el nacimiento con su primera lengua la lengua de señas con el tiempo de la educación los sistemas que hay empieza a desarrollar la lengua española para su cultura siempre va a ser cultura de personas sordas esta cultura de personas sordas es un poco diferente a la cultura de personas oyentes principalmente se puede notar en la gramática pero hay muchos factores donde se pueden diferenciar la cultura la persona con pérdida auditiva o discapacidad auditiva la persona que pierde la audición en el curso de la vida por accidente enfermedad o vejez estas personas tienen cultura de oyente usando gramática castellana principalmente entonces ¿qué pasa? la persona sorda ciega puede que primero ser sorda y después perder la audición o puede ser ciega y después perder la audición entonces se puede presentar cualquier combinación puede perder las dos cosas al mismo tiempo por lo tanto la persona sorda ciega necesita desarrollar diferentes factores de desarrollo por ejemplo la persona sorda necesita mucha información visual por eso exige mucho apoyo de intérprete para tener accesibilidad su primera herramienta el intérprete en inglés señas la persona sorda ciega también debe desarrollar la lengua de señas pero lengua de señas táctil esta lengua de señas es la misma lengua de señas que usar personas sordas pero se desarrolla tocando las manos hay una técnica diferente esto se hace en colegios o dentro de la misma comunidad para nosotros es muy importante que se desarrollen técnicas de comunicación de las personas sordas ciegas también nosotros las podemos acoger y compartir nuestros conocimientos con estas personas sordas ciegas y también con las intérprete de personas sordas que se especializan en apoyar a las personas sordas ciegas lo que más me preocupa es el desarrollo de proyectos de ley que nosotros hemos trabajado por la comunidad de personas sordas esto no llega a un buen puesto porque se aprueban por ejemplo en el congreso en la cámara de diputados o en la comisión pero hay que daño para hacer el senado por ejemplo nosotros desarrollamos un proyecto en la para disculpen un momentito disculpen no me pude conectar en el computador entonces estoy en el celular en el celular me interrumpen entonces la avisa a una persona que la avisa a la persona que no me interrumpen para tener una reunión disculpen ya bueno como decía nosotros tenemos un proyecto ley por ejemplo un ejemplo para accesibilidad a la televisión de las personas sordas en realidad las personas sordas su única barrera es la accesibilidad la comunicación cuando tenemos impedimentos físicos ya entonces necesitamos tener accesibilidad a los servicios públicos a los servicios de salud laboral deportivo a todo eso se llama accesibilidad con lengua de señas solamente se llama comunicación ahora el proyecto que mandamos en el año 2016 2017 para tener accesibilidad a la televisión con lengua de señas porque en la actualidad la televisión transmite 1,7% de lengua de señas es una cantidad tan pequeña nosotros nosotros simplemente hacemos una discriminación por lo tanto hicimos un proyecto de ley que abarca toda la parrilla programática de televisión programas infantiles deportivos culturales porque como personas sordas tenemos los mismos derechos tenemos la misma participación en la vida diaria por lo tanto necesitamos información de todo en lengua de señas ese proyecto fue aprobado por una niña en la Cámara de Diputados pero de ahí no pasa al Senado por lo tanto decimos nosotros que para que trabajar un proyecto que no va a llegar a buen puerto ya durante un tiempo nos pedían apoyar por ejemplo vamos a desarrollar un proyecto de lengua de señas para un programa infantil vamos a desarrollar un proyecto de ley para tener acceso al festival de viñas vamos a hacer un proyecto de ley para que tanto proyecto con uno que abarque todo es suficiente para nosotros ya me preocupa si las personas son las que van a tener también un proyecto de ley pero a dónde va a llegar ese proyecto de ley me interesa mucho que eso no quede en transpaverado ya ahora qué pasa la institucionalidad para nosotros no está funcionando como corresponde por ejemplo el organismo responsable de discapacidad es NADIS Servicio Nacional de Discapacidad pero cada vez que hemos presentado denuncia o problemas de discriminación dice NADIS se declara incompetente porque solamente puede hacer orientación aconsejar pero no se toma parte de una acción real por ejemplo hay un acto de discriminación no toma una acción legal no apoya a la comunidad personal sorda solamente recomendaciones no lo pasa lo mismo con el Servicio Nacional de Niños hay un abuso de un niño el Departamento de Estado de Niños se llama hace parte hace una denuncia una querella un recurso para un caso de discapacidad eso no ocurre por lo tanto sentimos que estamos vulnerados nuestros derechos entonces cuando nos llaman a una comisión nosotros tenemos un poco de de duda al no tener confianza de que la institucionalidad funcione como nosotros esperamos que funcione nos sentimos que nos están apoyando un cien por ciento siempre vamos a tener la disposición de trabajar colaborar entregar información apoyar pero queremos también tener resultados no podemos trabajar sin tener la certeza digamos tener más compromiso más apoyo para que se cumplan las políticas públicas porque hemos desarrollado muchas políticas públicas pero esta no se implementa no se cumple todo queda en promesa entonces yo participaba en comisiones de desarrollo social desde hace muchos años muchos años antes del 2016 ya participaba en comisiones aportando ideas desarrollando proyectos ley que favorezca a la persona sorda o con capacidad en general muchas políticas públicas también en el estado pero eso a nosotros nos deja un poco de solución que no se cumpla entonces ahora que nos reen proyectos en favor a personas sorda encantado colaborar ojalá que esto llegue a los cuatro ojalá podamos avanzar con los otros proyectos leyes que están pendientes en la misma comisión que se fueron aprobados en pleno la cámara de diputados que no ha pasado el senado eso favorece mucho a la comunidad sorda ahora en tiempos de pandemia también el estado vinculado a pesar de que hay interpretación en el informe oficial del gobierno el noticiero sigue siendo posible en el 1,2% de la distribución durante una cantidad nada más ante toda la transmisión diaria no tenemos accesibilidad muchas gracias nos ha aburrido mucho muy bien si algún diputado diputada quiere hacer alguna pregunta diputado unturraga muy buenas tardes primero que nada hablas con francisco unturraga hemos tenido la oportunidad de estar juntos un par de veces en condiciones más bien sociales que de trabajo te agradezco mucho tu exposición yo soy el autor de este proyecto que busca reconocer como una discapacidad única la sordera a las personas sordociegas comparto plenamente tu diagnóstico en relación a la ausencia del estado en relación al mundo de la discapacidad no solamente en términos de implementación de las leyes que hoy día están vigentes que han salido de la cámara de diputados y que no han sido tratadas además en el senado te puedo comentar que por tu intermedio presidente que yo como vicepresidente de la cámara que asumí hace casi dos meses le envié una carta a la presidenta del senado haciéndole mención de todos los proyectos que habían salido de la cámara de diputados que tienen que ver con discapacidad en sus múltiples formas que no han sido tratados aún en la cámara de diputados en el senado es por eso es que te reitero no solamente mi compromiso sino además mi gestión para poder ayudar a que efectivamente al menos en lo que le corresponde a esta corporación integrada por la cámara de diputados y el senado que es evacuar las mejores leyes para el mundo de la discapacidad podamos ponerlas en marcha y reiterarte mi más profundo agradecimiento por tu asistencia entiendo lo desesperanzado que como no como persona sino como presidente de tu agrupación porque el mundo de la discapacidad efectivamente no lo está pasando bien ha sido olvidado somos más de 2.800.000 personas en una encuesta que se debería ya haber hecho hace un tiempo atrás que no se ha renovado como el INDICS y además no nos permitieron ni siquiera contarnos como discapacitados en el último censo por lo cual te reitero no solamente mi compromiso sino además estoy cierto porque he conversado con todo y cada uno de los miembros de esta comisión para poder no solamente levantar el tema sino también apurarlo y que ojalá estas leyes lleguen a ser políticas sociales que verdaderamente ayuden al mundo de la discapacidad muchas gracias por tu trabajo y cuentas con toda mi admiración y colaboración bien tiene la palabra la diputada Claudia Mix y después la diputada Erika Olivera y después al final cuando terminemos las preguntas responde don Gustavo gracias presidente bueno primero agradecer a Gustavo que hoy día nos acompaña agradecer a Jazmín también que de otra forma no hubiésemos podido transmitirle a Gustavo nuestra opinión y nuestro agradecimiento creo que nos golpea en la cara nos hace ver también lo poco operativo lo poco responsable que a ratos se transforma el Congreso con iniciativas que vemos que duermen sobre todo en el Senado obviamente yo comparto lo que acaba de decir el diputado Nourraga ojalá pudiéramos mandar presidente una carta desde la Comisión de Desarrollo Social al Senado pidiendo que se ponga en tabla el proyecto Lenguaje de Seña que salió por unanimidad efectivamente de la Cámara pero además invitar al resto de la Comisión de Desarrollo Social a darle vuelta a parte de las cosas que dijo Gustavo que no son menores yo sé que en otros países no solo existe más porcentaje de programas que son traducidos en canal de televisión abierta sino que también el porcentaje que ocupa la pantalla el lenguaje de Seña es mayor llegan a ser el 25% del uso de la pantalla yo estaba en este momento hablando con parte del equipo y vamos a levantar alguna de estas iniciativas que por supuesto si hay alguien más seguramente todos que están hoy día escuchando a Gustavo se sienten tocados e invitados a presionar en estos temas y yo creo que efectivamente tenemos una responsabilidad con él con la organización y con todos los sordos y en este caso los sordos ciegos de nuestro país que efectivamente no tienen la posibilidad de acceder a los medios de comunicación a informarse todos sabemos que la información es poder que la información permite a la gente tomar buenas decisiones y hoy día necesitamos que todos los ciudadanos efectivamente sean respetados sus derechos y el derecho a la información es una de ellas así que presidente yo agradecer a Gustavo se borró como la imagen no sé que habrá apretado pero 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 agradecer también la disposición de de la comisión para para que él pudiera exponer y y si que hay otro invitado con las mismas características ojalá podamos contar con un apoyo similar al que hoy día nos ha dado Jasmín Aguilar muchas gracias presidente muy bien tiene la palabra la diputada Érica Olivera muchas gracias saludar a todos los integrantes de la comisión a quienes están conectados también desde otros lugares y por supuesto saludar y agradecer a don Álvaro perdón Gustavo Vergara quien hoy día nos ha venido también a contar sobre su experiencia sobre las dificultades también que a ellos le ha tocado vivir no solamente por el hecho de no estar incluido en muchas políticas de Estado sino que también el que cuando han querido levantar los temas llevarlos al Congreso participar de la de la Cámara de Diputados de las distintas comisiones él decía yo llevo muchos años participando de la Comisión de Desarrollo Social entregando información apoyando proyectos y es frustrante decía él que cuando esto llega al Senado esos proyectos quedan ahí durmiendo me parece muy bueno que el vicepresidente de la Cámara Francisco Tundurraga que trae este tema también a la comisión se haya adelantado y nos ha informado que él ya envió la carta a la presidenta del Senado porque es preocupante es preocupante ver lo que pasa no solamente con los proyectos que salen de la Comisión de Desarrollo Social sino que con muchos proyectos que salen desde la Cámara de Diputados y quedan lamentablemente durmiendo en el Senado o sea hemos visto como un proyecto que votamos hoy que llevaba 8 o 10 años intentando ser votado se ve trabado hemos visto proyectos tan importantes como tienen relación a la infancia de nuestro país y están ahí durmiendo y si no es por la presión social esos proyectos no salen adelante entonces yo quiero agradecer hoy día la presencia de don Gustavo pero también agradecer los temas que nos han traído y por supuesto sumarme a lo que dijo la diputada Mix que es súper importante levantar los distintos temas los distintos proyectos que como comisión también podemos empujar así que muchas gracias don Gustavo y a mí que la acompaña también ahí y eso presidente muchas gracias a usted también muy bien la palabra el diputado Jorge Zabaj aló si se escucha bueno saludar a Gustavo Vergara a Jaspín Aguilar también a Gustavo lo conozco porque es un gran dirigente él nos visitó en San Nicolás en la región de Ñuble ha recorrido el país levantando la bandera por las personas sordas y valoramos profundamente el trabajo que realiza cuando se aprobó la convención de los derechos de las personas con discapacidad del año 2008 uno de los aspectos que más me llamó la atención y que es más relevante es precisamente el cambio de paradigma de entender de que la discapacidad está más bien en el entorno en el sentido de que hay muchas barreras que impiden que las personas se integren al mundo de las comunicaciones y al medio que nos rodea y es por eso que aquí la comisión se ha propuesto Gustavo por su intermedio presidente hacer todas las iniciativas legales que sean necesarias para ir levantando esas barreras y que se puedan integrar plenamente a los distintos ámbitos de la sociedad pienso lo difícil que es llegar al transporte público todo lo que se tuvo que hacer para que el Transantiago incluyera las ayudas técnicas para todas las personas con discapacidad y hoy día los medios de comunicación como decía la diputada la libertad de expresión que estén comunicados con los demás es un imperativo ético de nuestra comisión y es por eso que valoramos profundamente tu aporte Gustavo y también este proyecto de ley que reconoce como una discapacidad única la sordoseguera así que gracias por tu aporte y vamos a seguir luchando desde esta comisión de desarrollo social que incluye la temática de la discapacidad en todos los ámbitos para lograr ir derribando esas barreras que impiden que las personas con capacidades diferentes se integren plenamente a los distintos ámbitos de nuestra sociedad muchas gracias muy bien bueno antes de darle la palabra a a don Gustavo queremos sacar el acuerdo de enviar la carta como comisión al Senado para que transmite los proyectos que tiene pendientes relacionados con la discapacidad en especial el que despachamos el año pasado de acá que tiene que ver con el lenguaje de señas parece diputado y diputadas si por acá probado segundo el diputado Naranjo presidente me parecería prudente que pudiéramos establecer hoy día cuando vamos a votar este proyecto ya para que tengamos claro cuál es el cronograma de la tramitación del proyecto para que quien nos ha expuesto vea que nosotros vamos a tramitar con la mayor prontitud este proyecto y que no se quede con la sensación que tiene del Senado o de la Cámara de Diputados entonces sería bueno que usted pudiera plantearnos cuando lo votamos claro la propuesta es que sea el 17 después de la exposición de la persona que va a exponer desde España votar en general y le colocamos también ahí plazo de indicación ese mismo día no sé si si les parece porque ya han hablado en nuestras intervenciones anteriores de hacer algunas pequeñas modificaciones ¿sí? ¿acordado? ya entonces tiene la palabra don Gustavo Vergara muchas gracias quería agregar hoy día precisamente hoy día murió la segunda persona sorda víctima del coronavirus ¿ya? entonces antes durante el proceso en el hospital el hospital mismo no tenía un protocolo de atención a la persona con discapacidad sorda ya o sorda ciega entonces a lo que yo me refiero las políticas públicas en este momento son muy débiles no hay una forma de atención para una persona sorda ya no hay como desde la consulta inicial hacen por ejemplo llamado a viva voz o por micrófono para adelante la persona sorda visual ya entonces las personas que fallecieron fue una lastimación pero estas personas ¿cómo se comunicaron con las enfermeras o doctores si esto usa máscara? ya imposible la persona sorda haya tenido una buena comunicación porque el hecho de la pandemia no permite tener otra persona presente por ejemplo un intérprete entonces no hay salas aisladas especiales para personas con discapacidad esto ocurre en todo en el acceso a la educación a la salud al trabajo a todo nosotros tenemos un trabajo enfocado en la accesibilidad a la televisión porque la televisión es la que nos entrega la información de todas las cosas que ocurren en el día cotidianas muchas veces anteriormente sordos que nos han informado que había toquequeda una ciudad del sur murió por haber toquequeda y no haber hecho caso a la orden de los militares independiente a la situación que se vive una cosa de forma permanente una discriminación de las personas sordas las personas sordas ciegas están más desprotegidas aún porque son más independientes de una persona sorda probablemente tal por lo tanto como mencionaban antes ojalá se puedan avanzar en los proyectos leyes está presente en esta reunión el abogado de la institución quien ha manejado todo este tema conoce cuáles son los números proyectos todo el tema puntual específico lo puede proporcionar él para poder avanzar en este tema apoyando principalmente a las personas sordas ciegas que necesitan una ley como una discapacidad única porque hasta el momento han participado dentro de la comunidad de personas sordas sin embargo también nosotros con ellos tenemos barreras de comunicación porque la persona sorda propiamente tal es una persona visual se pica mucho en las acciones de la cara y los ojos la persona ciega por lo general no tiene un rostro expresivo por lo tanto la comunicación entre una persona ciega y una persona sorda es muy dificultosa por lo tanto es tan bueno así declararla como una discapacidad única gracias gustavo tenemos presente como usted bien decía a don álvaro joffre que no sé si quiere decir algo antes que que terminemos esta sesión tiene la palabra buenas tardes me oyen si perfecto buenas tardes les saludo saludo igualmente la iniciativa de reconocimiento de la sordosellera como una discapacidad con necesidades propias y por tanto con requerimientos de servicios especializados así que en primer lugar me sumo a las palabras del presidente gustavo celebro esta iniciativa legal pero igualmente les advierto desde nuestra experiencia que esto puede ser una iniciativa algo inoficiosa en el sentido en que se marca dentro de una institucionalidad que no funciona como debiese funcionar gustavo ya se refirió a esos elementos yo les voy a aportar más o menos voy a ahondar un poco o darles datos respecto del punto el elemento con las personas con discapacidad en este caso auditiva que es lo que nosotros representamos que son las personas sordas el elemento central de la discapacidad de la barrera de acceso a los servicios públicos y privados y a la plena inclusión social que es lo que se busca con este proyecto de ley con todos los otros proyectos de ley relativos a la materia tiene que ver con el acceso a la información y a la comunicación en este sentido existe discriminación para las personas con discapacidad para las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad puesto que no se reconoce adecuadamente su calidad de personas sordas con una cultura propia y con una lengua propia la lengua de señas no es un lenguaje como ustedes muchos han referido equivocadamente yo les quiero explicar de por qué es la diferencia y así juntos vamos construyendo un conocimiento que es necesario lenguaje tiene mi computador y el celular se pueden comunicar un computador con otro en cambio la lengua también es una forma de comunicación pero que tiene una regambre o tiene una dimensión social es decir es un elemento humano por tanto lo correcto no es decir lenguaje de señas sino que decir lengua de señas otra apreciación también algunos de ustedes hablaron de traducción hay traducción entre lenguas orales por ejemplo la traducción del inglés al castellano o viceversa pero cuando se hace el trabajo que hacen los intérpretes desde la lengua oral que es la lengua de señas la lengua visual que es la lengua de señas a una lengua oral como en castellano es interpretación porque no existen términos equivalentes porque la forma la sintaxis la gramática es completamente diferente porque sus medios de reproducción y producción son diferentes bueno esto se los comento para que en conjunto vayamos construyendo y es importante ocupar la terminología adecuada hablando de terminología adecuada es tanto el desconocimiento de la discapacidad que fue necesario incluir una nueva redacción a la ley 2422 que es el proyecto de ley que duermen en el senado actualmente y que fue de muy buena calidad que fue desarrollado en esta misma comisión con la participación de las organizaciones sociales en las cuales tuvimos el privilegio de poder aportar un granito de arena boletín 10.279 guión 31 y 11.163 guión 31 lo voy a repetir 10.279 y 11.163 ese es el proyecto de reforma a la ley 20.422 que se aprobó por unanimidad por la cámara de diputados y que hoy duerme en el senado ese proyecto de ley como todos los proyectos de ley le faltan cosas se puede arreglar etcétera pero es de muy buena calidad entre ellos aporta varias definiciones por ejemplo define lo que es una persona con discapacidad auditiva que es el género y dentro de ese género hay varias especies una de ellas son las personas sordas que están privadas del sentido de la audición pero que tienen cultura sorda y lengua de señas y hay otras personas con discapacidad auditiva que no son no tienen cultura sorda y no son parlantes de lengua de señas por ejemplo una persona de avanzada edad que ha perdido la audición lee perfectamente puede entender perfectamente el texto escrito el sordo no porque el sordo piensa de otra manera esa definición o esa diferencia entre género y especie es sumamente importante para diseñar adecuadamente las políticas públicas y ese proyecto de ley lo recoge muy bien luego define lo que es un intérprete y lo que son facilitadores que son los puentes de conexión entre el mundo oyente y el mundo sordo eso es lo que puedo destacar en cuanto al contenido de la lengua del proyecto de ley otro elemento importante partí diciendo que es el acceso a la comunicación por razones de su discapacidad los sordos no pueden acceder a los medios de comunicación social como son los periódicos porque es castellano escrito y por la gramática y la sintaxis no logran dar con el sentido de la oración que quiso decir por tanto le genera más confusión que aporte de información lo sé yo como abogado cuando empecé a trabajar con ellos hace 14 años atrás que llevaba mis minutas para las reuniones y se las dejaba cada uno y le damos la minuta y me decían no, no, no dime tú dime tú cuando le damos la minuta tenía que explicarles todo de nuevo ¿y por qué? porque es castellano escrito y ellos son visuales ese es el motivo por el cual los diarios no les sirven así como tampoco el closed caption de la televisión la radio la información de la radio tampoco pueden acceder a ella por motivos de la discapacidad auditiva por tanto de los medios de comunicación social el único que es idóneo para proporcionar información a la comunidad sorda es la televisión y naturalmente la televisión abierta no hablemos de la televisión por cable la televisión pagada porque la comunidad sorda en general dado su poco su falta de acceso a la educación y su consecuencial falta de acceso a empleos calificados tienden a tener bajas remuneraciones o situaciones económicas precarias por tanto ustedes ya pueden visualizar por qué es tan importante el tema de la televisión abierta sin embargo la televisión abierta se resiste a ser accesible teniendo todos los medios para hacerlo no es caro tecnológicamente es completamente posible pero se resisten a hacerlo tanto es así que solo tienen el 1% de la programación anual en formato accesible para la comunidad sorda y tan es así que dada la pandemia el programa de TV Duca Chile solamente tiene un 10% de accesibilidad para los niños sordos es decir en su conjunto es una industria que tiene una cultura una práctica discriminatoria los hemos demandado varias veces hemos ganado y hemos perdido pero sin embargo ellos mantienen esta postura ¿por qué la pueden mantener? estamos hablando de un proyecto de ley que reconoce una discapacidad reconoce la necesidad especial de una discapacidad que es la sordoseguera en ese sentido es perfecto pero yo temo que va a caer dentro de la misma situación de falta de efectividad que la ley 1422 porque el problema de fondo que Gustavo ya lo hizo presente es que las instituciones no funcionan si tenemos permanente discriminación por motivos de discapacidad en contra de la comunidad sorda porque la discriminación es por acción y por omisión en este caso la televisión es por omisión quienes lo comiten no implementan las medidas de accesibilidad por tanto otorgan sus contenidos únicamente accesibles a la población oyente y no a la población sorda ¿y por qué sigue esto? ¿por qué perdura? porque la ley 2422 no se aplica se aplica al reglamento 32 es decir el reglamento deroga la ley es decir el trabajo que hicieron ustedes los parlamentarios del congreso es derogado por un decreto que salió de un ministerio que no sabemos cómo fue negociado pero lo deroga completamente lo deja inefectivo hablaban de la convención de las naciones unidas según el artículo quinto inciso segundo de la constitución todos los tratados de derechos humanos son parte integrante de la constitución es decir tienen la más alta jerarquía sin embargo el reglamento también deroga la convención y por último cuando hacemos las denuncias al consejo nacional de televisión se declara incompetente y remite a los oficios de senadis que también se declara incompetente y con esto voy a terminar el servicio nacional de la discapacidad es el gran ausente en el mundo de la discapacidad lo digo por la discapacidad de las personas sordas que es la que conozco yo y por todas las otras senadis es el gran ausente si bien no tienen atribuciones aquellas facultades que pueden ejercer facultativamente como la del 62J de la ley 2422 no la ejercen por tanto diputados a que vuestro proyecto de ley llegue a un puerto que significa no solamente tramitarla formalmente sino que llegue a las personas se requiere revisar la institucionalidad sobre todo a senadis muchas gracias muy bien no sé si algún diputado diputada quiere eh dar alguna otra opinión si no hay nada más entonces eh le queremos dar las gracias a don Gustavo Vergara por su presentación por su opinión a don Álvaro Jofré y a Yasmín Aguilar que ha hecho posible eh que podamos comunicarnos con don Gustavo eh gracias también a los diputados diputadas que asistieron a la reunión y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta chau chau chau